¿Cómo se ha llegado el programa Corazón Contento? Bueno, las chicas están caminando todo, estuvieron relevando los distintos sectores que tienen Colinas, en este caso porque estamos arrancando en Barrio Colinas, Colinas y la Quinta, relevando la situación de algunas mamás y sus niños a partir de la detección que hicimos con nuestros equipos técnicos, eso lo quiero aclarar porque no es un programa solo de asistencia alimentaria directa y que se agota en un comedor los sábados. Es un programa que incluye fortalecimiento familiar, que incluye capacitación, que incluye promoción humana. Y en ese sentido, como ustedes saben, los equipos técnicos del área de desarrollo social, educación, género y diversidad vienen trabajando en terreno, están trabajando en toda la ciudad. Y bueno, a partir de la detección que hacen ellas, a partir de la participación en otros programas, es que llegamos a hacer las visitas. Las chicas lo que hicieron primero es un censo en todo el barrio, de ahí se hizo la detección. Y es para resaltar no solo el trabajo de las personas que te nombré, sino también de las mujeres del barrio. Y digo a las mujeres porque son las con las que mayormente tuvimos las entrevistas, son las que estaban en su vivienda, en su casa. Y muchas dijeron, no, la verdad que yo no tengo necesidades, pero no necesito el comedor los sábados, pero mi vecina sí. Entonces digo, las redes solidarias que hay en el interior de cada comunidad, a mí no me asombran, pero son para resaltar, ¿no? ¿Son muchas las personas en este sentido que van a recibir la alimentación? Y hoy tenemos alrededor de 60 entre mamás y niños, ¿no? Nos manejamos con ese número y se relevó casi toda la totalidad de colinas. Y vamos a ir viendo cómo evoluciona, ¿no? Y se les brinda, bueno, tenemos hoy de menú milanesas con puré, fruta, esto fue diseñado por la nutricionista, esto también hay que declarar. Ustedes han filmado la cocina, una cocina que está bromatológicamente testeada, con cocinera, con personal que es municipal, porque nosotros estamos convencidos desde esta gestión comunitaria, ¿no? Digo gestión comunitaria porque siempre insito, no es un eslogan vacío de contenidos, sino se trata de esto, de trabajar con la gente generando políticas dirigidas también hacia los vecinos. Somos, sí, más o menos alrededor de 60 y vamos a ir viendo cómo evolucionan. Este es el puntapiés, ¿se van a continuar en otros sectores de la ciudad? Sí, nosotros tenemos proyectado tres lugares donde va a estar el programa Corazón Contento, que es acá en Colinas, en Barrio del Canal, también va a funcionar en el sim de Barrio del Canal, y la quinta primera, que es lo que denominamos el Sanjón, también en el sim de ese barrio. ¡Gracias!